Esta tercera edición de las 24 horas de lectura nace sin duda por amor, por el amor que sentimos hacia los libros y lo que constituyen en nuestra sociedad. El objetivo principal que perseguimos con estas 24 horas de lectura no es otro que el de seguir reconociendo y fomentando la lectura como medio de creación, de reflexión, de pensamiento crítico y de formación de las personas. En esta ocasión, las 24 horas de lectura de Puerto Rosario hace un reconocimiento a la figura de Gabriel García Márquez cuyas novelas que versan entre lo fantástico y la realidad nos muestra la vida y conflictos del continente latinoamericano. Premio Nobel de Literatura en 1982 por su obra Cien Años de Soledad, sin duda es uno de los autores de mayor reconocimiento internacional. Y en este sentido, quiero poner en valor de las muchas palabras que tiene el autor, que dicen y que sirven para las generaciones que nos preceden, que dice así. Sería ideal que un niño dedicara parte de su fin de semana a leer un libro hasta donde pueda y hasta donde le guste. Que es la única condición para leer un libro, pero es criminal para él mismo y para el libro que lo lea o fuerza en sus horas de juego y con la angustia de las otras tareas. Manual para ser un niño. Por otra parte, y paralelamente al inicio de estas 24 horas de lectura, inauguramos la exposición Unamuno y Galdós, que pueden ver a su izquierda, la cual tiene un significado muy importante y especial para nosotros, ya que cumplimos la voluntad de don Ramón Castañeira, el cual en su testamento en 1971 donaba su biblioteca al municipio de Puerto del Rosario. Con el retorno de estos fondos bibliográficos, se logra mantener unido el legado y no solo se cumple la voluntad del testador, sino también de su familia a la que doy gracias por estar con nosotros hoy aquí. La cual, en voz de doña Ancarna Castañeira de la Fe, expone textualmente en un libro que edita el Cabildo, que dice así, Tengo un ruego y una esperanza, poder ver algún día reunida y expuesta con dignidad la biblioteca de Ramón Castañeira, chamán, como reconocimiento al acto de generosidad que Ramón tuvo con sus conciudadanos donando su biblioteca. El valor de estos fondos se le otorga todos los que conocían a don Ramón Castañeira, comenzando por don Miguel de Unamuno, el cual le escribía en 1932, y decía a Miguel de Unamuno, porque nunca podré olvidar que fue allí, y gracias a usted y su librería, cómo releía a Galdós y aprendí a conocerlo, pues le debo declarar que aún cuando yo conocí y traté a don Benito, mi verdadero conocimiento de su obra data de mi constancia en esa isla. Por lo tanto, esta exposición es un justo reconocimiento a la generosidad de don Ramón Castañeira con este pueblo, pero también a su familia. Solo quiero decir, y para finalizar, que nuestro mayor deseo no es otro que seguir alentando a todos y a todas, y en particular a los más jóvenes, que lo más bonito de este mundo es el placer de la lectura.